Como decía, hoy todos hemos conocido por la prensa que el juez de lo contencioso administrativo ha declarado nulo el castigo que el Ayuntamiento de Bilbao impuso a la comparsa Chori Barrote. Como ya sabéis, esta sentencia no cae del cielo, es un elemento más en una cadena de muchos eslabones, pero lo que tenemos claro, tanto nosotros y creemos también que la gente que hemos defendido esta misma postura, que esta sentencia llega tarde. Y que llega tarde sobre todo porque la sanción era de dos años y esos dos años han transcurrido ya. Nos teníamos que haber encontrado una situación en la que esta sentencia se hubiera resuelto antes y nos hubiéramos evitado la imagen que hemos podido ver estos últimos años. Aún así, aunque creemos que llega tarde, creemos que esta sentencia confirma lo que nosotros hemos dicho desde un principio, que la comparsa, en este caso Chori, porque estamos hablando de su sentencia, pero con casca gorri, creemos que sucede lo mismo, que estas comparsas en ningún momento han cometido ningún acto de ilegalidad. En ningún momento. Y que cuando estábamos hablando del tema de las fotos, realmente estábamos hablando de un tema de libertad de expresión y también de un tema que tenía un carácter totalmente político. Esta noticia, no vamos a negar, que nos causa gran alegría y creemos que además, además creemos que esta alegría no es solo de un grupo político, sino que responde al sentir mayoritario que ha habido en torno a este tema en la ciudad de Bilbao. Las comparsas sancionadas, ambas, junto con el apoyo de Bilbao comparsa que embloque, han recibido el apoyo incondicional de la ciudadanía de Bilbao. Las dinámicas que ellos han hecho a lo largo de estos dos años han sido diferentes, pero creemos que principalmente tendríamos que subrayar los dos plantes que ha habido en las dos astenagusias, en las que el apoyo a la ciudadanía ha sido inmenso y en las que una vez más ha quedado en evidencia que sin comparsas no puede haber astenagusia. Y a pesar de que esta sentencia nos alegra y nos parece buena, no podemos obviar que este tema, que ha creado tanta tensión y que también ha creado muchos perjuicios a muchos, los principales a las comparsas, creemos que algunos tienen responsabilidades. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, inhabilitó a estas dos comparsas con un comportamiento que intentó que fuera ejemplarizante para todos y para todas. Y colaboración no le faltó, porque por parte de la oficina del espacio público que entonces dirigía el señor Tomás del Hierro, rechazó el recurso presentado por las comparsas. Este gesto de inhabilitación de las dos comparsas para nosotros es un gesto que en su día lo dijimos que era un gesto de prepotencia, que fue más allá incluso que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Y ahora ya sí podemos decir, con la sentencia en la mano, que se equivocaron. Y así lo creemos. El daño es irreparable, el daño a las comparsas, el daño en especial a las comparsas Chori, Barrote y Cascagorri, pero también a la totalidad de Biluoco con Parchac, es irreparable y ya está hecho. Pero este daño no está hecho sin que algunos, por lo menos, digamos quiénes han sido los responsables de todo este proceso. Aún así, ahora, habiendo transcurrido estos dos años y con la sentencia en la mano, creemos, y así lo hemos dicho desde Bildu, desde el 22 de mayo, una vez tras otra, creemos que es la hora de abrir puertas al diálogo y al entendimiento. Creemos que este episodio de sanciones debe de ser cosa del pasado y que es la hora de que los intereses de la escena agusia se lleven a primera línea y no riñas o otro tipo de intereses políticos. A la hora de responsabilidades, en principio de la sentencia, creo que no contempla ningún tipo de acción o restriccimiento a estas comparsas. Bueno, en la sentencia exactamente pone que no se habla de reparación económica porque difícilmente se puede cuantificar, ¿no? Yo creo que, bueno, no es lo mismo, ¿no? En cualquier caso, nosotros ya decimos que creemos que el daño es irreparable y, aunque la sentencia no marque responsables, para nosotros claramente los responsables los hay y son políticos. Son este ayuntamiento, este equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza y, luego, pues diferentes áreas que han entrado en este tema, como la oficina y el espacio público. Bueno, nosotros, como hemos conocido hoy la sentencia y la noticia, en principio nuestra intención era dar un poco nuestra lectura en torno a ello y, luego, nosotros trabajaremos, sobre todo, por el último punto, ¿no?, por el entendimiento, mirar hacia adelante y para que este tipo de sanciones o de elementos no se vuelvan a producir. Y ese trabajo lo haremos en la comisión mixta en la que estamos representados, en este caso soy yo la representante y, bueno, y así lo dijimos también en el Pleno, que dábamos un voto de confianza por la concejala nueva y porque esa comisión, en estos momentos, tuviese más capacidad de gestión y de decisión. ¡Listo! ¡Va, es que ricasco!